¿Qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues finalmente el Frente Frío número 7 es reforzado y ahora avanza desde Texas, incursionando también en Chihuahua, Coahuila, norte de Nuevo León y zona fronteriza de Tamaulipas, donde ayer se registraron tormentas relevantes. Otra parte de dicho frente se desplaza por los mares del Golfo de México y estará provocando efectos de norte o mal tiempo con vientos helados precisamente del norte y marejadillas en costas de Tamaulipas que se extenderán por todo el litoral de Veracruz con lluvias en sierras de Chiapas y Quintana Roo en los próximos días. También con vientos relevantes hoy, pero más fuertes mañana en la zona de La Ventosa. Por otro lado, una zona de inestabilidad se observa en mares del Pacífico al sur de las Islas Revillaje y Gedo. Tiene un 30% de posibilidad ciclónica, pero el más aventajado es una perturbación tropical en mares de Guatemala que se perfila hacia el Golfo de Tehuantepec y tiene ya un 90% de posibilidad para formar un ciclón. Este se llamaría Sandra. A manera de dato curioso, la tormenta tropical Wanda en el Atlántico gradualmente se irá perfilando hacia Irlanda. Es difícil en condiciones normales que un ciclón tenga esa trayectoria por mares muy fríos, pero Wanda tal vez quiera participar en el G20 del cambio climático allá en Glasgow, Irlanda. Aquí en la región de Bahía de Bandera, sin grandes cambios, habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía con aumento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvias se mantiene en niveles bajos. Ayer no se registraron lluvias en esta región. La temperatura máxima se acercará a los 32 grados. La mínima registrada en este amanecer fue de 23 grados en Las Palmas, 24 en San Juan de Abajo y 25.3 en la colonia Versalles. Adelante, Susana.